Esta es la canción del momento Que anda patas sobre el pavimento Esta es la canción del momento Para bien la oraja y te la cuento Atento, esta es la canción del momento Ay, qué guapo vienes, eh Tienes muy aguareadito, muy... Oye, pero ¿a dónde fuiste? Pues fui a las rebajas Ya ves que se ponen muy buenas las rebajas ¿Ves este modelito? Sí, te rebajaron la manga hasta acá Oye, por cierto, este también es nuevo, ¿verdad? Ah, este... No, no, bueno, yo me puse lo primero que encontré Este se ve como que sí es de tu tamaño Pues mira, la verdad es 2XL, mira Pero estaba en rebaja Estaba en rebaja, es de las rebajas de enero Que fíjate que terminé pagando más Y más, y más, y más, y más, ¿por qué? Yo no comprendo el concepto De las rebajas de enero Si todo está siempre caro Nunca alcanza el dinero Que a meses sin intereses Presumen esos impresos Más nunca dejan muy claro Que es a partir de mil pesos Y cuando vas a la tienda Lo que al final más te duele Es que no hay nada en tu talla Hay puro 2XL Anuncia grandes descuentos En todas las mercancías Y le subieron al triple Apenas hace unos días Las colas se hacen eternas Gastas en dos tonterías Quincena y media y de plano Ni había lo que querías Y cuando estás en la caja La señorita sonriente Te dice que tu tarjeta No está en la oferta Y lo siente Más tú ya estabas formado Y por la pena lo pagas De golpe y todo te endrogas Por una blusa y dos bragas De veras que te descuentan En las de bajas de enero Tendrá mi estado de cuenta Cercano al número cero Y es que En las rebajas de enero Ya tuve un nuevo recuerdo Un descuentazo seguro Que fue el descuento a mi sueldo Un descuentazo seguro Que fue el descuento a mi sueldo Que fue el descuento a mi sueldo Híjole, esos descuentos Como que no Todavía alcanzamos la última Vámonos Estos no son de mi tipo Pero me costaron 15 pesos Se ve bien, ¿no? ¿Ustedes qué se compraron? Bueno, ahí nos mandan en Twitter Lo que se compraron ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!